... Buenas tardes, puede dar lectura cuando quiera. Buenas tardes. Nos dirigimos a ustedes desde Lampa, CEI y Verbena... ...para explicarles las razones por las cuales decimos no al cierre de nuestro colegio... ...para el próximo curso y reclamamos a este Gobierno de Leganés su actuación al respecto. Lo hacemos porque creemos que el Ayuntamiento aquí tiene mucho que decir... ...porque aunque es un tema de la Comunidad de Madrid y ya lo sabemos... ...creemos que repercute económica, social y educativamente en este municipio. Y les vamos a explicar por qué lo creemos. Desde una perspectiva económica no sabemos si son ustedes conscientes del daño... ...que este cierre va a hacer a los pequeños comercios de este municipio alrededor del colegio. Estos y otros comerciantes están colaborando muy activamente con todos nosotros. Y el año pasado el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid justificaron... ...al Colegio Verbena y a la Casa de Niños Aventuras la buena inversión de futuro... ...que suponía el gasto en la realización de unas obras llevadas a cabo en el edificio... ...para alojar a la Casa de Niños Aventuras que, recordemos, fue desalojada de su edificio... ...porque estaba en este mal estado. Durante el pasado verano de 2012. Ustedes no se equivocaron efectivamente en el acierto de la convivencia. Lo que creemos es, si piensan ustedes que ya están amortizados estos gastos... ...porque se hicieron durante esta reforma, porque a nosotros nos parece que no lo están... ...y que tampoco tiene ningún sentido, no hay ninguna planificación al respecto. Y nos parece que, dado que se habla mucho de la racionalización del gasto público... ...ahora mismo no se está haciendo en ningún sentido una racionalización del gasto público. Son ustedes los que ahora no están gestionando sensatamente, sino que están improvisando... ...y gastando el dinero sin una planificación ni a medio ni a corto plazo. Les exigimos también conocer exactamente cuáles y qué costes va a suponer todo esto. ¿A qué se van a dedicar los edificios de Berbén y Valle Inclán para el próximo curso? Porque si hay tanto ahorro, es porque ya saben cómo y en qué se van a utilizar estos centros. De ser así, entiendo que han engañado ustedes a las familias... ...que les han preguntado en numerosas ocasiones a qué se iban a destinar. También queremos saber exactamente, en euros, a cuánto ascienden los costes económicos... ...que implican las obras del Valle Inclán, de la fusión de Valle Inclán con el Calderón de la Barca. Esos son datos claramente objetivos. Si tan estudiados tienen el cierre de nuestros colegios, es un dato que ya deben tener, entendemos. Nos centramos en este centro porque para descentar el centro no se necesita solamente tirar un tabique... ...sino que desaparecen espacios comunes como el aula de informática y la biblioteca. También se necesita una construcción de aulas nuevas. Sabemos que estas obras ya han sido solicitadas y planteadas al Ayuntamiento. ¿Podrían explicarnos en qué consisten y a cuánto ascienden? Puestos a hablar de racionalización del gasto público, en este municipio se ha cedido gratuitamente... ...a un centro concertado, una parcela de suelo público destinada en un principio a un instituto. Este centro concertado, que no olvidemos está sostenido con fondos públicos, tiene aulas con 14 y 15 niños en primaria. Exigimos que se explique por qué se cierran centros que han funcionado durante 20 años... ...para abrir otros en un contexto complicado económicamente como el actual. No sabemos tampoco si han tenido ustedes en cuenta el nivel de aceptación de esta decisión en el ámbito educativo del municipio. Porque un dato a tener en cuenta es que 27 directores de los colegios de educación primaria infantil... ...y de los equipos de atención temprana y de orientación educativa y pedagógica... ...han presentado un escrito refrendando con sus firmas el rechazo a modificar la actual red de centros... ...y a que se cierren estos dos colegios. Y hacerlo además como se está llevando a cabo. Sin consenso, sin negociación y sin planificación. Los centros que se pretenden cerrar desarrollan proyectos de una alta calidad educativa. No ponemos por ello en duda la validez de proyectos de otros centros... ...porque precisamente la pluralidad de modelos educativos es la justificación... ...que la propia comunidad se argulle para abanderar la libre elección de centro. Verbena no merece ser ni discriminada ni cerrada por la disminución de alumnado... ...en estos dos últimos cursos académicos y no durante años, como se dice. Y esta disminución se ataca, se achaca directamente a la decisión caprichosa... ...de la Administración educativa de la Comunidad de Madrid de eliminar... ...la planificación de las aulas para toda la población escolar de tres años... ...en el momento en el que se va a solicitar la escolarización. Y de decidir también que para la Administración los únicos modelos válidos... ...son los de 0.3, 3.12 y 12.16. Qué lástima encontrarnos en este municipio o en la Comunidad de Madrid... ...porque si residiéramos en otros municipios o comunidades... ...también gobernados por el Partido Popular, no tendríamos este problema. Pues ellos no sólo apoyan estos modelos, sino que incluso proporcionan ascripciones directas a los colegios. ¿Por qué se empeñan aquí en discriminarlos y extinguirlos? ¿Por qué no se respeta la diversidad de modelos educativos y la libre elección de las familias? Es que la libertad de elección no es únicamente una libertad de elección público-privada. Bilingüe o no bilingüe. De igual modo que los colegios privados se distinguen por una pluralidad de proyectos... ...también los centros educativos lo hacen. Pero esto parece algo que no han llegado ustedes a comprender... ...o desde la propia Consejería de Educación se nos expectó... ...que todos los centros públicos son lo mismo. Por lo tanto, no se entiende el problema. Y esto, lamentablemente, dice muy poco del conocimiento en materia educativa... ...o menos incluso de la preocupación por los problemas del municipio. Es la Comunidad de Madrid y la Administración educativa de esta... ...la responsable de la baja ratio por los cambios de política de ascripciones... ...y por ignorar a los centros educativos y a las AMPAs... ...que han estado constantemente reclamándoles diálogo. Están los archivos para poder consultar las cartas registradas durante estos últimos... ...cursos académicos y también la inoperatividad al respecto de la Administración educativa. No entendemos por qué en Madrid hay tanto problema con estos modelos... ...cuando en el resto de España funcionan con el apoyo de Administraciones... ...teniendo incluso ascripciones directas. No sabemos tampoco cómo piensan resolver el problema de escolarización... ...que van a crear y que de hecho ya tienen el San Icasio... ...debido a la población que tienen que atender de barrios cercanos... ...como Solagua, Poza del Agua, Ampliación de San Icasio, etc. Ante el aumento de población en Leganés, su solución consiste en cerrar colegios... ...en lugar a abrir más, no lo entendemos. Para que además se vea que no es un problema de baja demanda... ...ya hemos entregado por escrito 21 solicitudes... ...y 14 para Vallinclán de familias que quieren estos colegios... ...para el próximo curso y todavía no ha empezado el periodo de escolarización. No creemos en absoluto que ustedes no puedan hacer nada al respecto... ...porque es bien sabido por todos lo activos que ustedes han sido... ...con otro modelo de educación, el de la enseñanza concertada. Tanto es así como ya les hemos recordado, les regalaron ustedes una parcela. El Ayuntamiento continúa teniendo mucho que decir... ...y por eso continuamos nosotros preguntándome directamente qué van a hacer. Hay dos mociones aprobadas en plenos del Ayuntamiento... ...en contra de los cierres de los dos colegios. ¿Las van a ignorar o piensan en elevarlas a la Administración competente... ...tal y como les corresponde hacer? ¿Van a molestarse en escuchar lo que sucede en su municipio, en otros foros... ...intervenir al respecto o piensan hacer caso omiso y marcharse sin más... ...como hemos presenciado en la Asamblea de Madrid cuando se iba a tratar del cierre... ...entre otros de los colegios afectados de este municipio? Estimado señor alcalde, ¿es así como usted se preocupa por informarse... ...de los problemas que afectan a su municipio? Ni siquiera le apetece escucharlos, no ya como alcalde sino como diputado... ...que es de la Asamblea de Madrid. ¿Qué más necesitan ustedes para convencerse? Pues les recordamos algunas de las cosas que creemos que sí que tenían que tener en cuenta. Se les ha entregado la nada desdollable cantidad de 23.650 firmas... ...que les piden específicamente que estos dos colegios continúen. Pero es que este número sigue creciendo. Los medios de comunicación, escrita, radio, televisión... ...están siguiendo nuestro problema en todos de nuestros actos y protestas. Si tienen ocasión e interés también pueden ver el documento en nuestra web... ...los apoyos de personalidades, del sector educativo... ...a estos modelos de educación infantil y expresamente a nuestros colegios. O sea, no solo lo decimos nosotros, también lo dicen personas profesionales en este ámbito. Además de los apoyos, también contamos con las opiniones de personas de distintos sectores... ...de la comunidad educativa que han tenido la suerte de formar parte de la historia de Verbena y Vallínclán... ...desde hace muchos años hasta hoy mismo. Aunque no se lo traigamos hoy escrito por ahorro de papel, ya que en Verbena además somos ecoescuela. También pueden identificar los corazones rojos que cuencan en las ventanas y terrazas del Eganés... ...y son corazones que dicen Verbena no se cierre. Las familias están completamente implicadas en la defensa de dichos colegios... ...porque aunque ustedes los ignoren, defienden a capa y a espada la excelente calidad educativa... ...que sus hijos reciben en estos colegios. Y para ello no han dudado tampoco en encerrarse durante todo un fin de semana en ninguno de los dos. Vamos a llegar hasta donde haga falta, porque reclamamos nuestro derecho constitucional... ...recogido en el artículo 27 de la Constitución, ese mismo desde el que se justifica la enseñanza concertada. A la libre elección en educación, porque no vamos a permitir que se liquiden proyectos educativos... ...de excelente calidad, solo porque ustedes no tengan ningún interés en planificar... ...ni en formar parte de la escolarización de su municipio. Lástima que en vez de trabajar para construir calidad de educación, parece que trabajen para destruirla. Nosotros hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo. Pueden estar seguros por la calidad que se merecen nuestros hijos... ...y que ha sido estandarte de este municipio durante muchos años... ...que ustedes se están encargando de liquidar en tiempo récord. Nosotros hemos elegido ya, y no consentiremos que estos modelos se liquiden. Rogamos respeten también la diversidad de modelos en nuestro municipio... ...y que nuestros colegios continúen abiertos. Les pedimos también una respuesta ya, para que podamos poner fin a nuestras acciones de protesta. Temos la esperanza de salir con una respuesta positiva y esperanzadora para las familias. No estamos solo aquí para hablar de causas, también para hablar de las propuestas concretas... ...de viabilidad de estos centros que afectan a ambas partes, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Leganés. Agradecemos también y valoramos la postura de los partidos de PSOE, IU y ULEJ... ...ante el conflicto generado en el municipio con la decisión de la Comunidad de Madrid del cierre de nuestros colegios. Invitamos también al PP a sumarse a esta postura y juntos seguir trabajando por la calidad de la educación de Leganés y sus ciudadanos. Les recordamos que entre las familias afectadas también se encuentran votantes suyos. Y llamarlos insensatos, no razonables, que no tienen sentido común o que defender su libre elección... ...debe sacrificarse por un bien común, pues no parece muy de su agrado. Y además, como gestores públicos que son, les exigimos que esta gestión se realice con un alto grado de responsabilidad... ...y ser cómplices y tapar errores de la toma de decisiones de los estamentos superiores con la Administración... ...no dice mucho en su beneficio. Ustedes serán responsables en el mismo grado de la improvisación en la toma de decisiones... ...que en este caso afectará a la educación de unos niños que no tienen la culpa de nada... ...y a la extinción de unos proyectos educativos cuya construcción, desarrollo y nivel actual... ...ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo conseguir. Porque quien pierde, en definitiva, es toda la población infantil de Leganés... ...que se verá masificada en sus aulas, verá eliminados recursos educativos tan fundamentales como una biblioteca escolar. Y no lo decimos nosotros, lo dicen también las leyes educativas. Tienen una opción clara de gestionar y explotar suficientemente las dos infraestructuras educativas... ...que se están tratando a ti, que es cuanto menos la de seguir manteniendo la convivencia de los modelos... ...de casa de niños y educación infantil 3-6, mientras la Comunidad de Madrid resuelve y decide... ...qué hacer con respecto al problema generado con la eliminación de las inscripciones y la planificación educativa. Así que hoy tienen ustedes una oportunidad de hacer ver a los ciudadanos de Leganés... ...que les importa la gestión de su ciudad, sus problemas y su futuro. Y este futuro no es otro que el de los niños que se encuentran escolarizados en su municipio. Les exigimos como ciudadanos que ejerzan la responsabilidad que el poder les otorga... ...y que resuelvan ustedes este conflicto que redunda, como siempre, en quienes menos se merece, que son los niños. Porque desde luego, de no ser así, tampoco van a salir ustedes indemnes de esta legislatura. Muchas gracias. Ruego que se abstengan, por favor.